Bueno, dice que haciendo la clave comuna, si se la saben, vamos haciendo la comuna, dice Pa-pa, pa-u-pa-pa, vamos por aquí, ah, lady, pa-u-pa-pa, ahí, eso es, por allá Bueno, por aquí, por esta mesa, pa-u-pa, pa-u-pa-pa, pa-u-pa, no sé qué, la gente linda de México, pa-u-pa-u-pa, se la saben, dice Pa-pa, pa-u-pa, pa-u-pa-pa, 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 eh, mama, ay, mama, ay, mama La rumba me está llamando Loco, dile que ya voy Que me espere un momentico ahí Mientras canto Mi guaguacoea Dile que no es un depresión Que vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena Mi guaguacoea Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá La rumba me está llamando Loco, dile que ya voy Que se espere un momentico ahí Mientras canto Mi guaguacoea Dile que no es un depresión Que vivo en mi corazón Que vivo en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena Y guaguacoea Y guaguacoea Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Y tú quieres gozar Quipar aquí, quipar aquí, quipar aquí Y papá que se le gira y manda, y mamá, y mamá, y mamá. Bueno, bueno, dice, y mamá, y mamá. ¿Se abro que sí? Bueno, y esta noche tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Adrián. Adrián, ¿está emocionado? Se ola allá, muy lejos. Dice. Ese abad, ese abad. ¡Aplausos! 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 Y tenemos un invitado especial, directamente de Sudáfrica. ¡Yelita! ¡Aplausos! y ah 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 La rumba ya se formó La rumba ya se formó La rumba ya se formó la rumba no hay rumba Из no hay rumba no hay rumba es sola la rumba baila tu pelito baila baila tu pelito baila 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 Si tu bailas yo bailo baila Numerito baila Baila Numerito baila Baila Numerito baila Baila Numerito baila Numerito baila Baila Numerito baila Bueno, 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 vence La casa está rica Así que vamos a bailar Necesito la pista A mi gente linda Echense para acá La gente linda de Cuba Que están acompañados Venga para acá, para acá Vamos, vamos Vamos Mi corazón mira, dice Camina pa' la pista Que es la pista donde la espina Camina pa' la pista Camina pa' la pista que es la pista donde la espina Repítelo Camina pa' la pista que es la pista donde la espina Camina pa' la pista que es la pista donde la espina Camina pa' la pista que es la pista donde la espina Camina pa' la pista Camina pa' la Sea Camina pa' la pista que es la pista grande Camina pa' la pista que es la pista que es la dictadora En lo ojo, en lo ojo Porque mira Dice Yo tengo bombo, tengo tan y ve Repítelo Yo tengo bombo, tengo tan y ve Ahí mejor Yo tengo bombo, tengo tan y ve Yo tengo bombo, yo tengo lo que Yo tengo tan y ve Yo tengo bombo, tengo tan y ve Yo tengo tan y ve Yo tengo bombo, tengo tan y ve Y le, y le bombo, tengo tan y ve Y aza, o y aza, o y aza Yo tengo tan y ve Chiquirí, oh, chiquiri, chiquiri Yo tengo bombo, tengo tan y ve Yo tengo un hidrán, lo que tenía me temer Yo tengo bombo, no te gusta, no te encanta Yo tengo bombo, tengo tan y ve Yo tengo bombo, tengo tan y ve Pero mira, me voy caminando Que la cosa se acaba rondo Por eso dice mi mambo ¿Quién para? 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 ¡Aquimera!